Se llama mi amiga, mi amor, se la dedico con mucho grillo Todos hemos estado alguna vez enamorados de nuestra mejor amiga Y nunca lo decidimos a confesárselo Un día, platicando con ella Tengo un terrible problema Él no me quiere, él no me quiere Le dije no vale la pena No te conviene, no te conviene Que al verla tan sola y triste La abrace junto a mi corazón ¿Quién iba a pensar Que por eso no sería el amor? Y me enamoré de ti, de tu dulce sonrisa De tus ojos color y café Y me enamoré de ti, el amor me ha llegado A cruzar en mi vida otra vez ¿Quién iba a pensar que mi amiga Era dueño de mi corazón? Mi amiga, mi amor Y el grito Y el grito ¡Sé! Muchas gracias, la neta, por el apoyo a mi música De corazón Gracias a todos A los del fondo, a los de allá, a los de allá, gracias Mi amiga, mi amor, lo más nuevo Y sé Que al verla tan sola y triste La abrace junto a mi corazón Y él iba a pensar que por eso Nacería el amor Y me enamoré de ti, de tu dulce sonrisa De tus ojos color y café Y me enamoré de ti, el amor me ha llegado A cruzar en mi vida otra vez ¿Quién iba a pensar que mi amiga Era dueño de mi corazón? Mi amiga, mi amor Mi amiga, mi amor Gracias